Sí, buenas tardes. Solo un minuto para agradecer a don Luis del Rivero el generoso patrocinio que tiene sobre la Academia, con este ciclo, pero no solamente con este ciclo, porque ya son muchos años atendiendo las necesidades de la Academia en todo aquello en que se le han requerido. Don Luis del Rivero, gran empresario, pero es también, y me va a permitir que lo diga, un gran historiador. Si quiere, lo pongo entre comillas, pero no menos, porque conversar con él, su conocimiento de la historia de España, su patrocinio, pues es un benefactor de nuestra historia, aparte de ser un benefactor de la Academia. Y yo, que es casi lo mismo, y yo le quería dar las gracias hoy públicamente, una vez más, disculpar a la directora, que era quien se las iba a dar, y decirle, pues, que esta es su casa y que nuestro agradecimiento es permanente. Querido Luis. Bien, buenas tardes. El título de esta conferencia, La Italia Española, se refiere a los territorios territorios que, durante los siglos XVI y XVII, tuvieron como soberanos a los reyes que ocuparon el trono español, los territorios italianos, evidentemente. Reyes que fueron conocidos por sus contemporáneos, ya desde Fernando el Católico a finales del siglo XV, como reyes de España. Esos contemporáneos, sobre todo extranjero, que especialmente en el siglo XVII, identificaron el conjunto de territorios que gobernaban bajo la soberanía, es decir, que gobernaba los Habsburgo, de la rama hispana, como monarquía de España. Fíjense, esta está en la entrada de la capilla palatina de Palermo, y es Subdivo Ferdinando Hispaniarum Utriusque Sicilia a Jerusalén Rege Católico, cantor de General Sánchez, en 1506. En 1506, a Fernando el Católico, que en ese momento es viudo, se le llama rey de las Españas. Esta Italia española se va formando a lo largo de un dilatado proceso histórico, que podríamos resumir en tres momentos. En primer lugar, la consecuencia de la hábil política expansiva de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media. En segundo lugar, en segundo momento, la continuación de dicha política por parte de Fernando el Católico, a comienzos del siglo XVI, con el importantísimo apoyo de las tropas y los recursos castellanos. Y en tercer lugar, el enfrentamiento de Carlos V con Francia, que se explica ante todo por la ascendencia dinástica del emperador, Habsburgo, Borgoña y Aragón, pero también por las precisiones de su aspiración a la hegemonía en el seno de la cristiandad. El resultado de estos tres momentos fue la incorporación al conjunto de territorios que habrían de constituir la monarquía de España de los tres reinos del sur de Italia, Sicilia, Cerdeña y Nápoles, así como el ducado de Milán en el norte, ya en tiempos del emperador, y al inicio del reinado de Felipe II, los presidios de Toscana, este pequeño estado de los presidios, luego hablaremos de él. No sé yo si esto es. Ahí las costa de lo que había sido Siena. Sicilia es el reino más tempranamente vinculado a la corona de Aragón. Se incorpora de forma voluntaria, lo cual es un hecho históricamente curioso, no como fruto de una conquista, que es lo habitual. En la revuelta conocida como las Vísperas Sicilianas de 1282, los habitantes de aquella isla se rebelaron contra Carlos I de Anjou, hermano del rey de Francia Luis IX, el que pocos años después ya había fallecido, pocos años después sería San Luis, rey de Francia, y llamaron en su auxilio, tras la rebelión, al rey Pedro de Aragón, que se convirtió así también en rey de Sicilia. Durante el siglo XIV, Sicilia estuvo en manos de una rama menor de la dinastía aragonesa, que se extinguió en 1409, con lo que el reino revirtió a la rama mayor en los años finales de Martín I llamado el Viejo o Martín I el Humano. El segundo reino incorporado fue Cerdeña, después de un proceso bastante más complejo. A finales del siglo XIII, el papa Bonifacio VIII asignó este reino, esta isla, al rey de Aragón, pero la cesión no se formalizó hasta 1324 y el dominio efectivo del territorio no se completaría hasta finales del siglo XIV. A mediados del siglo XV, Alfonso V, el Ánimo, segundo monarca de la dinastía Trastámara Aragonesa, incorporó a sus dominios el rico e importante reino de Nápoles, tras derrotar en 1442 a Renato de Anjou, miembro de esa familia francesa, que vimos también en Sicilia, a la que el papa Clemente IV había instalado en 1265 en el trono de Nápoles y Sicilia. Esta instalación por parte de los papas era una instalación feudal. Los papas designaban a estos monarcas, infeudaban estos territorios. Con la conquista de Nápoles, a mediados del siglo XV, la corona de Aragón logró reunir un potente imperio mediterráneo. En los años siguientes, Nápoles, la ciudad capital desde la que gobernaba Alfonso V, vivió un periodo de esplendor político que fue también relevante en el ámbito cultural, constituyendo la corte napolitana uno de los grandes centros del humanismo y la cultura renacentista. Como nos recuerda brillantemente el maravilloso arco triunfal de la puerta del Castel Nuevo en Nápoles, construido por Francesco Laurana, cuyo bajo relieve en mármol conmemora la solemne entrada de Alfonso V en la ciudad, cabeza del reino, el 23 de febrero de 1443. En un momento de recuperación de la cultura clásica entra al estilo de los antiguos Césares del Imperio Romano, vestido a la romana. Es una maravilla este bajo relieve. Pero fíjense que debajo pone Alfonsus Rex Hispanus, es decir, no se le está llamando rey de Aragón, es decir, es rey hispano. De forma que en el exterior se identifica ya muy claramente a lo que procede de la península ibérica como procedente de la zona, la vieja Hispania romana, como de España, en un sentido geográfico, cultural, histórico. A su muerte sin herederos en 1458, Alfonso V divide su herencia, separando el reino de Nápoles, que deja a su hijo bastardo Ferrante, del resto de los territorios pertenecientes a la corona, que fueron heredados por su hermano Juan II, el padre de Fernando el Católico. Nápoles se alejó así de la casa trastámara aragonesa. Años más tarde, sin embargo, las luchas entre el monarca de Nápoles y los poderosos varones feudales que había en este reino, y sobre todo la crisis de poder que se va a producir a la muerte de Ferrante en 1494, desataron las ambiciones del rey francés Carlos VIII, heredero de los derechos de los Anjou, quien dicho año, en 1494, organizó una potentísima expedición que invadió Italia, provocando un conflicto generalizado, las llamadas Guerras de Italia, que van a abarcar un larguísimo periodo, hasta 1559, y cuyo desencadenamiento de hondas repercusiones políticas y culturales se ha considerado habitualmente como el comienzo de la Edad Moderna desde el punto de vista de las relaciones entre los diversos príncipes y territorios europeos. La participación española, desde un principio en las guerras de Italia, fue una respuesta a la rápida conquista de Nápoles por las tropas francesas. Haciéndose con Nápoles, Fernando el Católico perseguía tres objetivos esenciales. La satisfacción de las aspiraciones dinásticas de los trastámara aragoneses, cuya familia pertenecía, que eran los herederos de Alfonso V, el logro de una posición hegemónica en el conjunto de la cristiandad, a la que se une el simbolismo de reigambre cruzada del título de rey de Jerusalén que ostentaba al rey de Nápoles, que vimos que estaba luego en la entrada de la capilla palatina, y el liderazgo en la defensa de la cristiandad frente al islam. Se unían, por tanto, objetivos dinásticos e intereses estratégicos y expansivos, además de la tradicional oposición de Aragón a Francia, que dura toda la Baja Edad Media. Las victorias militares de las tropas españolas, sobre todo castellanas, dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, dieron el reino de Nápoles a Fernando el Católico, con lo que se reconstruyó en el Mediterráneo la situación de tiempos de Alfonso V, caracterizada por el dominio sobre Sicilia, Cerdeña y Nápoles, los tres reinos que cerraban geográficamente por el sur el Mediterráneo Occidental, lo que otorgaba al rey de España una posición preeminente en la defensa de dicho mar frente a los infieles. El único pero importante hecho diferencial de ahora con respecto a mediados del siglo XV era que la corona de Aragón estaba vinculada en este momento a la de Castilla, en virtud de una unión personal entre los monarcas de ambas, en la que el elemento característico era la vinculación exclusiva de cada uno de los reinos y territorios a la persona del monarca, de cada uno de ellos y con sus sucesores, pues del que será monarca del conjunto. Estaba alumbrando lo que hemos llamado la monarquía de España, que los historiadores llaman también monarquía hispánica, católica o de los austrias, al ser con dicha dinastía con la que se hizo efectiva esa unión personal proyectada con el matrimonio de los reyes católicos. La monarquía de Fernando el católico y sus sucesores de la dinastía Asburgo, con su superior capacidad militar y naval, ofrecía a los reinos del sur de Italia una cierta garantía de protección que contribuiría a legitimar y a prestigiar en ellos el dominio hispano. La defensa frente a los infieles se constituye así desde un primer momento en uno de los grandes argumentos del poder de la monarquía en el sur de Italia. La conquista española de Nápoles completará la división geopolítica del Mediterráneo de forma que desde comienzos del siglo XVI se consolida la existencia de dos mares, un al este dominado por los turcos, que controlarán ambas orillas, apenas amenazados por Venecia y los territorios cada vez menos controlados por esta, y otro al oeste, un Mediterráneo al oeste, progresivamente dominado por los españoles, aunque de forma más imperfecta, por la constitución de importantes soberanías berberiscas en el norte de África. El siglo XVI verá un enfrentamiento entre los poderes cristianos y el imperio turco, que atraviesa distintas fases y coyunturas, y cuyo hito decisivo será la batalla de Lepanto de 1571, a partir de la cual, y no sólo como consecuencia de la derrota, la amenaza turca decaerá considerablemente, pasando progresivamente a un segundo lugar, lo que no significa que desaparecieran los riesgos y, sobre todo, los miedos. Por otro lado, en este ámbito del Mediterráneo occidental, la amenaza más permanente y real era la de los corsarios berberiscos. No sólo las costas periódicamente saqueadas, también los barcos que surcaban el Mediterráneo se veían con bastante frecuencia asaltados por corsarios, lo que implicaba, si triunfaba el ataque, la pérdida de la libertad. La consecuencia era la gran cantidad de cautivos cristianos retenidos en puertos como Argel, Túnez y otros, recuerden el caso de Miguel de Cervantes después de Lepanto, que tenían su contrapartida en los numerosos esclavos musulmanes apresados por los cristianos que estaban en tierra cristiana. Además del escenario principal del enfrentamiento entre las dos religiones, el Mediterráneo y, más exactamente, su parte occidental, fue también el centro geopolítico del mundo cristiano hasta bien avanzado el siglo XVI. Las posteriores guerras de Italia permitirían incrementar la presencia y el dominio hispano sobre aquella península con la conquista del Ducado de Milán en tiempos de Carlos V, después de la importante victoria de Pavia de 1525, en la que las tropas del emperador derrotaron y apresaron a Francisco I de Francia. Inicialmente, Carlos cedió el Ducado a Francisco II Sforza, descendiente de los antiguos anteriores duques, pero a la muerte de este, en 1535, lo va a incorporar a sus dominios. La posesión de Milán daría lugar a una segunda Italia española, ya no mediterránea ni marítima, sino situada en el norte. El Ducado de Milán, conocido también como milanesado, había sido jurídicamente un feudo imperial, lo que fue una de las razones del deseo de Carlos V de arrebatarse a los franceses que lo dominaban en aquel momento. Pero era, ante todo, un territorio de enorme valor estratégico, además de económico, pues permitía controlar el norte de Italia, contribuía al aislamiento y la vigilancia de Francia, y establecía una vía de comunicación a través de los pasos de los Alpes, con el centro y norte de Europa, en el que se encontraban los territorios del imperio y los Países Bajos. Basta mirar un mapa, como este, para ver su enorme valor como núcleo que articulaba la comunicación entre los tres ámbitos geográficos esenciales del Imperio Europeo de Carlos V. El ámbito hispano-italiano, en el sur, el ámbito alemán y el ámbito flamenco. A finales de los años 50 del siglo XVI, tras la última de las guerras de Italia, Felipe II incorporó a la monarquía los llamados presidios de Toscana. Uno de los conflictos de aquella guerra había sido la llamada, uno de los conflictos particulares, la llamada Guerra de Siena en los años 50. Una república independiente que se pasó al bando francés frente al emperador. Como resultado de la misma, la República de Siena perdió, fue conquistada, perdió su independencia y fue entregada como feudo por Felipe II al duque Cosme I de Toscana. A excepción de unos enclaves costeros que incluían la península de Morter de Monte Argentario, además de la zona de Porto Longone en la isla de Elba. El mapa es muy malo, pero no he encontrado un mapa decente. Su importancia era esencialmente estratégica para controlar las rutas marítimas del tirreno que conectaban con los reinos de Nápoles y Sicilia y también para mejorar la defensa frente a las incursiones de turcos y berberiscos. Razones por las cuales en todos estos presidios se construirían importantes fortificaciones y torres de vigilancia costera que darían a este territorio ese nombre de presidios de Toscana. Las principales plazas fuertes eran la capital Orbetello, Porto Hércole, Porto Santo Estéfano, Talamone y Porto Longone en la isla de Elba, esta última. El resultado de todo este proceso histórico que en varias fases, como hemos visto, había permitido a los países de Aragón y posteriormente a los de España, hacerse con el dominio de una parte de Italia iba más allá de los territorios que poseían en ella. El Tratado de Paz de Catoca-Amresí de 1559 consagró la conversión del conjunto de Italia en una especie de protectorado o zona de predominio español. Como escribía en 1568 a Felipe II Francisco Álvarez de Rivera, autor de unas advertencias sobre los presidios de Toscana, cito textualmente, la mayor parte de Italia es de vuestra majestad y el restante debajo de su protección y amparo. Obviamente la influencia española no fue la misma en todos los territorios. Con casi todos ellos hubo momentos o periodos de tensiones y conflictos y algunos se alinearon claramente contra España cuando se les presentó la ocasión. Las relaciones con los diversos poderes italianos casi nunca fueron fáciles, haciendo de la política el gobierno en aquella península un arte complejo en el que los numerosos personajes que intervinieron por parte española dieron muestras abundantes de sabiduría y habilidad. Se han estudiado muchos de ellos, pero hay muchísimos todavía por estudiar con biografías y con actuaciones verdaderamente apasionantes. El predominio hispánico en Italia habría de sustentarse en una sólida alianza con la República de Génova, iniciada en tiempos de Carlos V y que, aunque no exenta de algunas crisis, se mantendría bastante bien hasta el final. Más cambiantes y difíciles fueron las relaciones con el gran ducado de Toscana y aún más con los pequeños estados del centro de la península, Mantua, Módena, Ferrara o Parma y Piacenza. La República de Venecia fue siempre la más independiente y alejada de España, como también el ducado de Saboya, cuya alianza y dependencia en el siglo XVI, en el que España consiguió la devolución a sus soberanos del ducado que había sido conquistado por Francia, fue sustituida por una política pro-francesa a comienzos del siglo XVII. También fue cambiante y siempre difícil la relación con Roma, que obligó a la diplomacia hispana a una constante intervención en la corte pontificia, en la que existió siempre un partido español, integrado por cardenales que recibían pensiones del rey de España, a cambio de actuar en favor de sus intereses y de acuerdo con las instrucciones de su embajador. Los cónclaves en los que se elegían los papas eran el momento culminante de la acción política hispana en Roma, cuyos objetivos, como bien puede deducirse, iban mucho más allá de sus intereses en Italia. En conjunto, sin embargo, y aunque hubo papas claramente contrarios a la política española, por citar dos especialmente destacados, que no se fueron los únicos, Paulo IV en el siglo XVI y Urbano VIII en el XVII, el influjo de España en Roma fue bastante grande, lo que no excluía tensiones derivadas de hechos como las ambiciones de los propios papas de dominar dentro de Italia, los roces creados por el papel esencial asumido por los reyes de España en la defensa del catolicismo, que en muchos momentos les llevó a problemas con los propios papas, o las difíciles relaciones que creaban todos los territorios católicos, bueno, la presencia de un poder universal como era el de la iglesia, con evoluciones dentro de los territorios de los príncipes. Aparte de los numerosos atractivos económicos y culturales de Italia y de su importancia estratégica, conviene recordar la potencia económica y financiera de Génova, decisiva para la hacienda de los reyes de la casa de Austria, o el peso específico del reino de Nápoles, que en el siglo XVII se convertiría detrás de Castilla, en el territorio que soportaba en mayor medida la financiación de la política de la monarquía. También la importancia cultural de Italia en aspectos como la elaboración del pensamiento político y las teorías sobre el poder. Ciertamente, la vinculación y la presencia hispana en Italia fueron un requisito imprescindible para la hegemonía española durante los siglos XVI y XVII. La paz de Catoque-Campresi, sin duda la más importante de cuantas paces firmó España en el siglo XVI, la más importante para ella, inauguró en Italia un periodo de Pax hispánica, que duraría hasta comienzos del siglo XVII. La causa no estuvo solo en el fin de las guerras y el asentamiento del predominio español. Influyó también la prolongada crisis francesa de las guerras de religión, que redujo considerablemente su protagonismo exterior durante la segunda mitad del 500. El Mediterráneo Occidental empieza ahora a convertirse en un mar hispánico con el licenciamiento de la flota francesa y el relajamiento de los lazos políticos que habían tenido los reyes de Francia y el sultán. Una paz hispánica que se consolidará en 1571 con la victoria de Lepanto y la tregua posterior con el imperio turco. Pero no nos engañemos, la época de la llamada Pax hispánica tiene también mucho que ver con la progresiva periferización del Mediterráneo en el conjunto de una política europea cuyo epicentro se desplaza hacia el noroeste desde los años 60 del siglo XVI. La historia del papel estratégico de la Italia española se divide en dos grandes periodos. El primero, que ya hemos analizado, es el de las guerras de Italia en el que terminó de configurarse el dominio territorial y se estableció finalmente la hegemonía hispana sobre el conjunto. El segundo periodo, iniciado por la revuelta de los Países Bajos en 1566 y que se extenderá prácticamente hasta la guerra de sucesión de comienzos del siglo XVIII, se caracteriza por el hecho de que el Mediterráneo pasa a un segundo lugar frente al protagonismo del noroeste, norte y centro de Europa. En ambos periodos, Francia constituyó la mayor y prácticamente la única amenaza para la pervivencia del poder español en Italia. A partir del acceso al trono de la dinastía Borbón, que inició la superación de la larga crisis francesa de las guerras de religión, los monarcas galos estarán siempre dispuestos a alegar los derechos dinásticos de los Anjou sobre Nápoles y Sicilia o los de los Valois sobre Milán. Según los momentos y las circunstancias y durante todo el siglo XVII, inspiran por ello cualquier tipo de malestar, alientan las conjuras antiespañolas, apoyan las rebeliones, como la de Masanielo en Nápoles a finales de los años 40 o la de la ciudad siciliana de Messina en los años 70 e intrigan por toda Italia contra los intereses hispanos. No se trata sólo de reivindicaciones dinásticas. Como ya hemos señalado, Italia es uno de los grandes centros de la política, la cultura y la economía europeas y su dominio resultaba imprescindible para la hegemonía que pretendía ahora Francia. El cambio estratégico de la Italia española a consecuencia de la guerra de Flandes se consolidó a comienzos del siglo XVII por la injerencia del rey francés Enrique IV en la política del norte de Italia y el paso posterior del duque Carlos Manuel I de Saboya, yerno de Felipe II, al frente antiespañol. Se hizo necesario incrementar por ello la capacidad defensiva del ducado de Milán, reforzando el papel que había comenzado a jugar desde el comienzo de la rebelión de los Países Bajos. Más tropas y más gastos militares con el consiguiente crecimiento de la fiscalidad. Poco después, la guerra de los 30 años, 1618-48, en realidad hasta el 59, reforzó el papel estratégico y las amenazas sobre el ducado lombardo que hasta la paz de los Pirineos de 1659 vivió una situación de presencia casi constante de la guerra. El larguísimo conflicto de Flandes, de los Países Bajos, se ha hablado de la guerra de los 80 años. Conectado a partir de su reanudación después de la tregua en 1621 con la guerra de los 30 años, cambió el significado estratégico del ducado de Milán, escenario hasta 1559 de los enfrentamientos entre la casa de Austria y Francia. La necesidad de enviar tropas a Flandes, envío muy difícil y peligroso casi siempre por vía marítima, hizo del ducado un punto clave en el que pasaría a denominarse el Camino Español, la ruta que seguían los soldados hacia los Países Bajos. El milanesado se convirtió en lugar de concentración de tropas que iban o regresaban de allí. Una plaza de armas que necesitaba también ser defendida, por lo que se edificaron numerosas fortificaciones en todo el ducado, pero esencialmente en las zonas limítrofes con otros territorios. El desplazamiento al norte de los principales conflictos europeos afectó también al papel estratégico de los reinos del sur de Italia, en los que la defensa contra los infieles, siempre activa, aunque ahora frente a una amenaza bastante menor, pasó a un segundo lugar frente a la necesidad de colaborar tanto en la formación y envío de soldados hacia los Países Bajos como en el mantenimiento de los enormes gastos derivados de la guerra. Los virgnatos italianos de Nápoles y Sicilia asumieron entonces esta nueva función, que fue la de retaguardia en la que se adistraban los soldados que habían de ir posteriormente vía Milán hacia los Países Bajos. Este mapa de las rutas es un mapa muy temprano. Yo quería haber encontrado algo más complejo, pero les había, pero eran muy difíciles, muy borrosos, porque es de los primeros años cuando todavía pasaban por Saboya y por la zona oeste. Posteriormente, después del tratado de León, empezarán a utilizar la ruta más hacia el norte, la zona de la Valtelina, es decir, más al este. Aquí solo aparece una, pero lo que me interesa es que vean el papel de Milán como núcleo de recepción de tropas y de envío hacia el norte. La excesiva presión recaudadora que afectó a los territorios italianos del rey de España durante los difíciles años de la guerra de los 30 años tuvo importantes consecuencias económicas y sociales, llevando en última instancia a las grandes revueltas de 1647-1648 en Sicilia y Nápoles. Cito primero Sicilia porque fue anterior, empezó antes, mejor dicho. En comparación con lo ocurrido en ambos reinos, no deja de resultar sorprendente que no hubiera rebeliones en el ducado de Milán, incorporado más tarde que ellos a la monarquía y directamente implicado en la guerra. La causa estuvo en la especial conformación del poder en Lombardía, donde los españoles permitieron que se configurase el llamado sistema patricio, por el que dicho grupo social, el patriciado, constituido por la burguesía urbana de la capital y las principales ciudades del territorio, logró una amplia autonomía con respecto al rey duque y sus representantes. Los patricios eran letrados, miembros de las noblezas urbanas y ricos. De esta forma, en el estado de Milán, gracias a las redes de parentela y al clientelismo, las principales familias manejaban la administración y al propio tiempo se reservaban determinados puestos eclesiásticos con la complicidad de Roma. El elevado grado de coincidencia de la jerarquía socioeconómica con la administrativa y judicial constituía un importantísimo factor de estabilidad, incrementado por el hecho de que la guerra facilitó la vinculación de la nobleza, muchos de cuyos miembros pasaron a ocupar los principales puestos de mando militares. Todo ello contribuye a explicar que no hubiera rebeliones en los difíciles años 40. Los grupos dominantes lograron mantener la quietud popular pese a las cargas de la guerra, reclutamientos, fiscalidad, alojamientos y no sólo facilitaron la tranquilidad sino también la movilización de recursos imprescindible para la guerra. La clave era, insisto, el compromiso de la oligarquía lombarda que prefería un rey lejano y poderoso, que les permitía además una amplia autonomía, a las persistentes ambiciones de sus vecinos sobre el territorio del Ducado. Vecinos como Francia, como Saboya, como Venecia, era una zona siempre ambicionada. Entonces, de alguna manera, el rey de España garantizaba una cierta protección y al tiempo les permitía una amplísima autonomía. Tras las importantes revueltas de Nápoles y Sicilia en 1647-1648, no podemos entrar en su análisis porque nos llevaría muy lejos, pero son una consecuencia evidentemente del malestar provocado por la fiscalidad y de las tensiones entre grupos sociales. Resulta sorprendente, digo, tras las revueltas, el sorprendente vigor con el que se reconstruye en Italia el poder español. En una fase de decadencia para la monarquía de España, como fue la segunda mitad del XVII, decadencia relativa, hay que decirlo, pero decadencia al cabo con respecto a tiempos anteriores, hubo numerosos ejemplos de buen gobierno y efectividad del poder en los diversos territorios italianos del rey de España, incluido el Ducado de Milán, que siguió viviendo situaciones de guerra frecuente en los sucesivos enfrentamientos provocados por el expansionismo de Luis XIV durante la segunda mitad del XVII, un expansionismo que amenazaba directamente al Ducado milanés. Como consecuencia de ello, el ejército de Lombardía fue, en las décadas finales del siglo, el más importante y numeroso de la monarquía después del ejército de Flandes, el ejército de los Países Bajos, al tiempo que las necesidades defensivas propiciaban un incremento sustancial del protagonismo de los Lombardos, tanto en el gobierno político del territorio como en el mando de su ejército. El elevado grado de autonomía, al que ya nos hemos referido, ahora incrementado, siguió siendo un elemento clave en la fidelidad del Ducado. Pero no solo se mantuvo el Ducado de Milán. Durante el reino de Carlos II, también el resto de la Italia española resistió los ataques franceses sin pérdidas territoriales. Un éxito de la política, de la capacidad defensiva, pero también de la lealtad de los territorios, pero también en el que colaboraron las sucesivas alianzas y coaliciones en las que participó España contra Luis XIV y, por tanto, la ayuda de otros estados, especialmente Holanda, el Imperio e Inglaterra, según los diversos momentos. Asimismo, en las décadas finales del siglo XVII, aunque debilitada, amenazada y menor, sin duda, que en tiempos anteriores, se mantenía aún la influencia española en el conjunto de Italia, es decir, más allá de sus territorios propios. Ante los cambios que se intuían a la muerte de Carlos II, eran muchos los que comenzaban a añorar tiempos pasados. El propio embajador veneciano en Madrid, representante de un territorio tradicionalmente enfrentado a España y a la política italiana de España, escribía en 1700 que en el largo tiempo transcurrido desde la primera llegada de los aragoneses a Italia a finales del siglo XIII, la experiencia demostraba cuánto había contribuido a la libertad y reposo de Italia el tener por vecinos a los españoles, cuya principal máxima, decía, había sido contribuir a este fin, conteniéndose en los dominios que poseían, de suerte, cito literalmente, que nunca vio Italia tan bien tejida corona sobre las sienes de todos sus dominantes. Los territorios italianos de la monarquía de España estaban regidos por sus ordenamientos constitucionales respectivos y dotados de potentes tradiciones políticas. En ellos, las noblezas territoriales tienen una fuerza considerable. Existían poderosos ejemplos de autonomía urbana, entre los que destacaba el caso señaladísimo de Mesina en Sicilia. En los diversos reinos y territorios se desarrolló, además, durante el siglo XVI una burocracia togada, lo que en España llamamos letrados, al compás del crecimiento de la administración, burocracia togada que tuvo una gran importancia en Nápoles, donde llegó a constituirse como un destacado grupo de poder en competencia con los sectores dominantes tradicionales del varonazgo y las noblezas urbanas. El dominio español no impidió el desarrollo de actitudes críticas y de reacciones en su contra. Pese a todo ello, hay que señalar que la hispanización fue bastante notable, entendiendo por hispanización la incorporación efectiva de cada uno de los reinos y territorios al sistema de la monarquía de España, aunque es evidente que hubo diferencias entre unos reinos y territorios y otros. El proceso de hispanización, es decir, esta incorporación efectiva al sistema de la monarquía, se realizó a través de diversas vías, entre las que yo voy a destacar las que me parecen las tres principales, la estructura institucional, la defensa frente a los enemigos exteriores y los diversos mecanismos de integración y fidelización tanto de las clases dirigentes como del conjunto de la sociedad. El organigrama institucional quedó configurado básicamente durante los reinados de Carlos V y Felipe II a través de toda una serie de reformas que aprovecharon, adaptándolos en muchos casos, algunos de los viejos oficios y tribunales medievales, suprimieron otros y crearon algunos nuevos, con el objetivo de estructurar una pirámide administrativa en cada uno de los territorios que confluía en última instancia en el monarca y la corte en España. Monarca asesorado desde los años 50 por el Consejo de Italia, un sínodo específico creado para tratar los asuntos del espacio italiano, cuyas atribuciones se extendieron a los reinos de Nápoles, Sicilia y al ducado de Milán. Pero quedó fuera el reino de Cerdeña, el reino de Cerdeña donde la influencia aragonesa había sido muy fuerte, quedó siempre vinculado a la corona de Aragón y de hecho el consejo que gobernaba los asuntos sardos era el Consejo de Aragón, mientras que los otros tres territorios estaban bajo la dependencia del Consejo de Italia. Los esquemas institucionales fueron similares, lo que prueba la eficacia a rasgos generales del modelo. No podemos entrar tampoco en describir cada uno de ellos, pero sí digamos que en la cúspide de cada territorio se situaba el virrey o, en el caso de Milán, el gobernador, puesto que allí no podía llamarse virrey porque no era un rey, no era un ducado. Los virreyes o el gobernador eran la máxima autoridad del reino o estado respectivo, tanto en el terreno político como en el militar, pues eran también capitanes generales de cada uno de estos territorios. Por debajo de ellos había tribunales y consejos. Comienza advertir que en el antiguo régimen consejos y tribunales solían tener atribuciones similares que aunaban el gobierno y la administración con el ejercicio de la justicia, de ahí que se utilizaban a veces indistintamente estos nombres. Los dos ámbitos principales de la actuación de estos organismos eran la administración económica y hacendística y la justicia civil y criminal, a los que se unían otros, pero me interesa destacar uno que se desarrolla en algunos territorios con organismos específicos, que es el asesoramiento al virrey o gobernador. Es decir, una especie de consejo, Max, una especie de consejillo de estado, diríamos, de asesoramiento del representante del rey. Tales tribunales estaban en manos de miembros de la nobleza y de la burocracia administrativa autónomas. Con la presencia de uno y otro grupo era variable. En Milán, el que hemos llamado el patriciado, estos personajes a los que nos referíamos antes. Pero también en estos tribunales participaban, y especialmente en determinados puestos claves, juristas y oficiales españoles. Importantes eclesiásticos del propio territorio y también españoles con cargo en las iglesias de aquellos estados colaboraban en las tareas políticas y de control social. Tanto en Sicilia como en Nápoles o en Cerdeña, los parlamentos reflejaban la representación estamental y tenían un destacado papel legislativo, pues, como ocurría en la corona de Aragón, la legislación de mayor rango sólo podía hacerse por acuerdo entre el rey y la asamblea parlamentaria. Un papel similar al de los parlamentos, aunque salvando las muchas distancias existentes entre los reinos del sur y el ducado de Milán, lo desempeñaba en este último en la congregación del Estado. Los representantes del rey de España en sus territorios italianos tenían también un importante papel en las relaciones exteriores de la monarquía, para lo que mantenían contactos frecuentes con los embajadores del monarca, especialmente los tres embajadores existentes en Italia, en Roma, Génova y Venecia, y también los enviados, es decir, diplomáticos con menor rango, en otros estados italianos. Dada además la situación geográfica de Italia, los virreyes y el gobernador tenían una fluida relación con el embajador en Viena, que era uno de los grandes embajadores del rey por la importancia que tenía el imperio. Pero evidentemente Italia ocupaba un lugar intermedio geográficamente y ello les hacía jugar este papel de relación fluida y constante con el embajador ante el emperador. Naturalmente, como consecuencia de su mayor importancia, las principales competencias exteriores les correspondían al virrey de Nápoles y al gobernador de Milán, que eran los más importantes en la jerarquía. Y muy especialmente a este último, al gobernador de Milán, por la situación geopolítica del territorio que gobernaba. Aquí ven, este es un mapa, tampoco me entusiasmaba mucho, pero es un mapa de comienzos del XVI. Vean que todavía está la República de Siena, vean que todavía no se ha constituido Parma, el ducado de Parma. Es decir, es un mapa de... Me hubiera gustado uno posterior, pero bastante claro y nos da una idea del papel que juega Milán. Como para los pasos hacia Suiza, de cara al camino español, la relación al lado de Saboya, Monferrato, que también acabará desapareciendo, al lado de Génova, Venecia, que ha ido recortando a finales del siglo XV de territorio al propio ducado de Milán, Mantua, Ferrara, Módena... Es decir, está rodeado y tiene una importancia estratégica básica. Con el paso del tiempo y el incremento de la experiencia de gobierno, se desarrolló además en Italia una especie de ámbito o espacio italiano, que no llegó a formalizarse institucionalmente, es decir, no se llegó a constituir una institución, pero que facilitaba la gobernación y la defensa del conjunto de territorios del rey en Italia. Consistía este ámbito italiano en una intensa relación entre los virreyes, el gobernador de Milán y los embajadores y representantes del rey en aquella península. Intensa relación que permitía, en caso necesario, el asesoramiento y la ayuda mutua en un plazo de tiempo inferior al que se precisaba para comunicarse con la corte madrileña y recibir sus instrucciones. Yo, por ejemplo, pude comprobar la existencia y el funcionamiento activo de este ámbito que se pone rápidamente a gestionar las cosas en los años de la revuelta y la guerra de Mesina, con un papel fundamental como cabeza de los representantes del rey de España en Italia y del virrey de Nápoles. Si el mecanismo institucional facilitó la gobernación, permitiendo la integración de las clases dirigentes, la defensa no fue menos importante. Ya hemos hablado antes de hasta qué punto la defensa legitimaba al rey de España. Pero aparte de la protección del territorio y el envío de recursos y tropas hacia el norte desde el inicio de la revuelta de los Países Bajos, los reinos del sur hubieron de mantener, después de Lepanto, las precauciones frente a turcos y berberiscos, a los que se seguiría temiendo durante todo el periodo de los Austrias y aún después. Con frecuencia llegaban avisos que no se confirmaban sobre armamentos del turco y preparación de grandes expediciones navales. Más reales, aunque de menos envergadura, eran las racias, apresamientos y saqueos localizados que siguieron protagonizando ocasionalmente los berberiscos y que alimentaban el miedo de las poblaciones costeras. El reino de Nápoles, que era el de mayor peso específico y además el que conectaba con la zona oriental del Mediterráneo, actuaba habitualmente como centro de gravedad de toda la zona, tanto en la defensa como en la organización de los importantísimos sistemas de información y espionaje sobre los preparativos del turco, que eran activísimos los informes que se tenían. Sin embargo, y a excepción del Ducado de Milán, frecuentemente en guerra o amenazado, como hemos señalado, el número de hombres y de barcos existentes en los territorios italianos de la monarquía no permite deducir que el poder español se asentara sobre un poderoso despliegue militar y naval. Hemos hablado hasta ahora de la estructura institucional y de la defensa frente a los enemigos exteriores, dos de los principales mecanismos de hispanización. Nos queda aludir al tercero, las diversas vías de integración y fidelización tanto de las clases dirigentes como del conjunto de la sociedad. No conviene olvidar que la defensa frente a Francia o ante posibles alianzas italianas era algo muy distinto a la protección frente a un enemigo natural como eran los infieles. No se trataba ya de defenderse de ellos, enemigos de la religión, sino simplemente del mantenimiento del dominio español, algo que por supuesto no iba a concitar tantos entusiasmos y tantas unanimidades. Por eso se explican fenómenos de cómo la frecuente desconfianza de los gobernantes ante los naturales, incrementada en Nápoles y Sicilia después de las revueltas de mediados del XVII, o el mantenimiento de la mayor parte de las claves defensivas y gubernativas en manos de españoles. El mayor peligro radicaba en la posibilidad de sublevaciones internas y el riesgo de que fueran apoyadas por Francia. La defensa más eficaz frente a ello consistió en el refuerzo ideológico ante la opinión de la imagen del rey de España como soberano natural, acción en la que la religión y la iglesia jugaron un importante papel. También en la capacidad represiva del gobierno y la justicia, incluida en Cerdeña y Sicilia la Inquisición, que no existía en Nápoles o Milán, y sobre todo en la institución y mantenimiento por parte de los gobernantes de la monarquía de diversos compromisos y pactos tácitos de intereses con los grupos dominantes. El propio ejército ya hemos visto que ofrecía oportunidades de integración, no sólo en Milán, también en otras zonas, esencialmente en Nápoles. Y además, no sólo para los jefes también, junto a los soldados españoles que predominaban, especialmente los de infantería, había cuerpos autóctonos de caballería, de infantería y de milicias. Lógicamente, cuando había necesidad de, en fin, una situación de guerra, una rebelión, bueno, pues se producía un aporte de barcos y de hombres desde la península ibérica. Pero, en cualquier caso, repito, no es la capacidad militar y naval la clave del mantenimiento del dominio español sobre los territorios italianos. La clave estuvo mucho más en la lealtad latente en el seno de las masas sociales y en la asistencia de las citadas redes de intereses con los grupos dominantes. El sistema de mercedes, honores y recompensas fue uno de los grandes mecanismos de hispanización. Eran el premio a la lealtad, al servicio, a la fineza de los basarios, al tiempo que probaban la generosidad y gratitud del soberano, convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales de la relación entre el rey y los súbditos. La dispensación de mercedes, recompensas, pensiones, honores, constituyó el gran mecanismo de implicación de las clases dirigentes en los intereses de la monarquía. Más aún, su eficacia era tal que se utilizó también profusamente como medio de fidelización de soberanos y altos personajes de ducados, marquesados y otros territorios independientes. Por ejemplo, los que el otro día habló el profesor Barrio del toisón de oro, la cantidad de soberanos italianos que reciben el toisón, que es una forma de fidelizarlos, fue notable. Y otras condecoraciones, pensiones, ayudas, en fin, reconocimientos. La monarquía de España se benefició del servicio de numerosas gentes de estos territorios italianos súbditos de otros príncipes o repúblicas, militares, eclesiásticos, juristas, tratadistas, que nos muestran esto que decía antes. El dominio de España, el predominio, diríamos mejor, de España sobre Italia, iba más allá de los territorios de los que era soberano el rey de España. En última instancia, la lealtad se apoyaba en un sólido entramado de intereses, hábilmente trejido a través de los años y apoyado en una política que trataba de combinar centralismo y autonomía. Gracias a él se había ido logrando la identificación básica de nobleza, clero, oficiales, capas medias de la población, en virtud de recursos muy variados, por ejemplo, la posesión, los derechos sobre los feudos, el mantenimiento institucional de muchos patrimonios nobiliarios endeudados, que sale la Hacienda Real a respaldarlos, la promoción de los letrados en las estructuras político-administrativas, la compra y el desempeño de oficios, el sistema de Mercedes al que me he referido y también el sistema de beneficios eclesiásticos en el que se integran las élites de estos territorios, la vinculación al ejército, las oportunidades para hombres de negocios y asentistas, la implicación de numerosas gentes e intereses en el sistema de recaudación fiscal o la adquisición de rentas sobre el patrimonio real, lo que en Castilla llamaríamos juros, que ahí son similares, aunque con otros nombres. En fin, se podrían citar todavía más mecanismos o más vías de garantizar la lealtad. Y la lealtad se basaba también en la costumbre, en la fidelidad secular a una dinastía, en una relación sentimental de afecto creada por los años y, al menos en lo que a las capas populares, respecta por el prestigio del poder real, instancia suprema capaz de protegerles, al menos teóricamente y en ocasiones de manera real, de los poderes inmediatos. Finalmente, se apoyaba a sí mismo en la inexistencia de una alternativa mejor. En la geopolítica de los siglos XVI y XVII no existía la posibilidad real de una independencia de alguno de los territorios italianos del rey de España, una opción que se planteó, por ejemplo, sin vías, sin salida, en la revuelta napolitana de finales de los años 40 del siglo XVII. La única alternativa al poder español era el dominio de Francia y, a pesar de que en lugares como el reino de Nápoles subsistiera siempre un sector de la nobleza, la llamada nobleza angevina, de inclinación francesa, en otras zonas, como ocurría en Sicilia, en buena parte de Sicilia, estaba bastante extendido un sentimiento de antipatía hacia Francia de ondas raíces históricas, recuerden las famosas vísperas. En cuanto a Milán, sus grupos dirigentes, como ya se ha dicho, no querían perder el alto grado de control político y administrativo que habían logrado bajo el rey de España, que defendía, además, la integridad de su territorio. Al cabo, la presencia española en Italia y, esencialmente, en los territorios españoles, dio lugar a una enorme transferencia de gente en las dos direcciones, pero sobre todo desde España hacia Italia. Van letrados, van oficiales, lo que hoy llamaríamos funcionarios, van militares, van soldados, van eclesiásticos, muchísimos. Piensen, por ejemplo, en horreres religiosas, pero piensen que en Sicilia, por ejemplo, hay el derecho a la mitad de los obispados, es decir, los obispados la mitad les ocupaba un español y la otra mitad un siciliano. Y así había arreglos similares en otros territorios. De manera que hay una inmensa transferencia de gentes. La propia Roma tenía una, que no pertenecía al rey, pero que era un centro importante, tenía una colonia española impresionante. Y, evidentemente, la presencia de gentes durante tanto tiempo dio lugar a lo que algunos autores han llamado un cierto mestizaje, es decir, matrimonios mixtos y, por tanto, hace unos años, cuando todavía había guías de teléfono, uno podía ir a ciudades italianas, Nápoles, por ejemplo, Palermo, y encontrar una infinidad de apellidos que recordaban el origen español. Recuerdo, por ejemplo, Velázquez, que dicen ellos con ese final. Todo esto es el resultado de esa historia común o vinculada, debía decir, mejor que común, durante tan largo tiempo. La pérdida de los territorios italianos que formaron parte de la monarquía de España no fue una consecuencia del mal gobierno del que le acusaría España la versión italiana de la leyenda negra, sino el resultado de la derrota del bando borbónico y de una política europea que buscaba el equilibrio. En virtud del Estado de Utrecht, que puso fin en 1713 a la guerra de la sucesión española, Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y los presidios de Toscana, es decir, todos los territorios, dejaron de pertenecer al rey de España. Pero la mejor prueba de las sólidas bases sobre las que se había asentado el dominio hispano en el sur de Italia fue lo que ocurriría en las décadas siguientes. Primero, la fuerza del revisionismo a finales de la segunda década del siglo XVIII, con las conquistas efímeras de Cerdeña y Sicilia, que contaron con una amplia colaboración y la acogida favorable de muchos de los habitantes de ambos reinos. Más adelante, la instalación de soberanos de origen español y vinculados a la familia real española, tanto en los reinos de Nápoles y Sicilia a partir de 1735, como en los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla luego de 1738. Este mapa no me gustaba mucho, pero además habla del reino de las dos Sicilias, que no es verdad. El reino de las dos Sicilias existió en la Edad Media, hasta que se separaron Nápoles y Sicilia, y volvería a existir después de Napoleón en el siglo XIX. Entre medias lo que hay es el reino de Nápoles y el reino de Sicilia, aunque muchos mapas están mal. La idea que ha llegado hasta hace unos años sobre la Italia española, y voy concluyendo, se ha visto fuertemente afectada por el juicio negativo que se asienta en los siglos XVIII y XIX, esa versión italiana de la leyenda negra a la que he hecho referencia hace un momento cuando hablaba del mal gobierno. Cuando yo llegué a Nápoles por vez primera en el año 1975, un periodo lejanísimo, me cogió un taxista y yo chapurreaba un poco italiano, me preguntó que usted, ah, español, los españoles que nos robaron en la época en que dominaban aquí. Bueno, esta era un poco la idea dominante. En el siglo XVIII comenzó a configurarse la visión peyorativa del vilanesado español con ocasión de las reformas impulsadas en Lombardía por María Teresa de Austria y por su hijo, el emperador José II, que respaldaron su prestigio en la condena de todo el periodo anterior. Desde entonces empezó a considerarse la época española como una fase de decadencia, caracterizada al tiempo por el declive económico, la intolerancia y la corrupción política. A dicha visión negativa colaboraría en el siglo XVIII el nacionalismo vinculado a la unidad italiana, al resurgimiento. La idea del ducado de Milán en la época española quedaría asociada hasta hace pocos años a la imagen de opresión y dominación extranjera transmitida por el novelista Alessandro Manzoni en su célebre libro y promesis posi, es decir, los novios, que fue lectura obligada durante décadas en las escuelas italianas. En Nápoles y Sicilia, la presencia de una dinastía procedente de la española a partir de Carlos III permitió la pervivencia de una imagen bastante más favorable. Pero también, en el XIX, cuando llegó el resurgimiento, se acabaría condenando el periodo español como dominio y explotación de unos extranjeros sobre suelo italiano, sobre ese suelo italiano que ahora se unificaba. Estas son las raíces del juicio negativo que se ha mantenido largo tiempo en la opinión italiana, fruto de las visiones nacionalistas que han predominado hasta hace unas décadas entre los historiadores, no solo allí, sino en buena parte de los sitios. Visiones nacionalistas en las que quienes las sostienen se acercaban a la historia no para entenderla, sino para ensalzar a su propio país denigrando si era necesario a los otros. Visiones nacionalistas que proyectaban hacia el pasado las pretensiones de libertad nacional propias de los siglos XIX y XX que nada tenían que ver con la organización política de los siglos anteriores. Afortunadamente las cosas han cambiado, a pesar de que recientemente hayan surgido otros nacionalismos, conocidos por todos, empeñados en utilizar la historia, que afortunadamente no afectan a Italia. Liberados de prejuicios nacionalistas siempre tan negativos para quien quiera acercarse honesta y objetivamente al conocimiento del pasado, los modernistas italianos y españoles compartimos desde hace décadas una visión desapasionada de la presencia histórica de España en Italia, que analiza aquellos siglos en el marco de la historia de Europa y que procura valorar las cosas en su justa medida, señalando tanto aspectos positivos como negativos. Así ha podido llegarse, y no es más que un ejemplo de los varios que podríamos poner, a una valoración de conjunto como la de Giuseppe Galasso, principal historiador napolitano del siglo XX, sobre los dos siglos de presencia española en el reino de Nápoles. Y concluyo con ello, a modo de ejemplo, podría citar algún otro caso. En su opinión, el gobierno español jugó un papel decisivo en la modernización del poder político por la vía de la centralización y la imposición del absolutismo. El reino de Nápoles de comienzos de 1707, cuando se apoderaron de él los austríacos en la guerra de sucesión, tenía muy poco que ver, según Galasso, con el débil reino conquistado por los españoles a comienzos del siglo XVI. La unión con España, dice, lejos de suponer un factor de retraso, fue la vía para la modernización de los poderes públicos, que era el presupuesto esencial para el desarrollo en el reino de Nápoles de una sociedad moderna como la que existía a comienzos del siglo XVIII, cuando se separaron de España. Muchas gracias.